Voy a compartir una estemida que concluye. Cuando recuerdes todo, haces repartir. Lamentarás fallar a pesar de intentar o reirás pensando que amaste de verdad y al fin puedes descansar mi paz. Pero a quien quiera sigue la calla. Crean dinero solo pa' crear más. Más y más. Al regresar verás que todo está igual. No cambia, nacerás de nuevo portal. Y reirás pensando que viviste de verdad. Pero a cambio de tu libertad. Y ahí en tierra sigue la calla. Crean basura solo pa' crear más. Más y 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 más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!